Ante ustedes, Pedro Román. Mira qué hermosa mañana, llena de radiante sol. Mira qué hermosa mañana, todo es la escura y el mundo. La canción más hermosa, canción del amor. Mira qué hermosa mañana, todo es la escura y el mundo. La canción más hermosa, canción del amor. La canción más hermosa, canción del amor. La canción más hermosa, canción del amor. Mira qué hermosa mañana, todo es la escura y el mundo. Oh, what a beautiful night. ¡Bravo! ¡Bravo!